La tacuarita tiene varios nombres vulgares según las regiones. Se la conoce también con los nombres de ratona, carrasquita o rucha. Es pequeña y tiene un canto complejo. Ubica el nido en diversos lugares, desde recipientes, construcciones, huecos o nidos abandonados por otras aves. Emplea palitos, pelos, cerdas y plumas. Pone cinco huevos o más. Entre las ubicaciones raras está uno en un sombrero y otro debajo del asiento de una moto. También en el bolsillo de un pantalón. Otro nido observado en el campo, en un pequeño hueco que tenía un poste. Es muy inquieta. Y la pareja alimenta a los pichones con mariposas y gusanitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.